Hablando de entrenamiento, bueno, la idea era hablar con vos porque comienzan las prácticas la semana que viene del femenino independiente. ¿Cómo arranca en el año? Ya hay un contexto distinto ya para empezar, pero ¿cómo lo ves? Y yo veo ahora lo que resta el año un periodo de adaptación, diría más que un... Arrancar de cero con lo básico porque hay muchas chicas que estuvieron paradas y hay muchas chicas que me hablaron para empezar, que van a empezar de cero, que nunca tuvieron entrenamiento, así que tenés que adaptar lo que tenía a lo que viene nuevo. Con el tema de la convocatoria, chicas nuevas, ya me lo dijiste, otras que ya están, ¿cuál es la idea más allá de lo que es la adaptación en la pista de atletismo? ¿Se va a hacer mucho fútbol? ¿Vas a meter un poquito de físico? ¿Tenés algo preparado? Sí, estaba preparando, ya tenía preparado, pero ahora vamos a adaptar más lo que es pelota, táctico, no tanto físico porque dudo que haya competencia este año, más que por ahí un amistoso, algo con las chicas de acá también, pero más lo que es con pelota, vamos a buscar una idea de juego y ya plantear para lo que va a ser el año que viene, que si Dios quiere el proyecto es apostar a la Liga Rafaelina. Claro. ¿Muchas chicas, por lo menos las que te escribieron? Sí, sí, ya había, teníamos un grupo que habíamos empezado cuando empezó la pandemia, cortó todo, que ya eran, se habían sumado más de 20 chicas y calculo que van a ser las mismas, más chicas que se suman nuevas. ¿Habías hablado con Leo, que había sido el técnico anterior? Sí, sí. ¿Qué te decía? ¿Te pasó la aposta por lo menos de las chicas, por ahí las que andaban bien, por ahí las que necesitaban un poquito más de trabajo? ¿Existe esa comunicación? Sí, no tanto hablamos de eso, pero yo Leo lo veo todos los días entrenando, también si sigue entrenando, que no lo creas, pero seguimos entrenando. Ah, es una cosa increíble. Leo es mundial, Leo es mundial. Ya te iba a preguntar también por eso, pero bueno, seguimos con el femenino. Pista de atletismo, bueno, un lugar distinto. Sí, sí, tenés que adaptarte, pero bueno, es lo que se puede hacer hasta ahora, hasta que se pueda entrenar en cancha o club policial, lo que sea. Los elementos, ¿los tenés por lo menos para, qué sé yo, por ahí vos decís, bueno, vamos a hacer más trabajo de pelota, pero también vamos a utilizar algunos conitos, algunas escaleritas, no sé, elementos que sean necesarios para poder practicar. ¿Cuentan con eso? Sí, tenemos algo y van a sumar, ya me preguntaban qué necesitaba, pero sé que si necesito, tengo los elementos ahí del CEO de primera, los chicos no tienen drama en eso. ¿Hay apoyo de lo que es la comisión directiva? Sí, sí, se habla mucho. Eso es importante. Bueno, ya hablando de Seba, ¿te habló un poquito de esta parte técnica? Estuvimos hablando ayer un ratito porque hicimos fútbol, no hablamos mucho, tenía pensado hablar hoy con él, más así, a pedirle algunos trabajitos y otras cosas, pero sí quiero hablar con él, pero nos hablamos bastante. Está bien, ¿vas a tener algún preparador físico? Con esto que me decís que como es adaptación, por ahora lo vas a manejar vos. No, por ahora no, porque no me quiero centrar tanto en lo físico, porque es más adaptación como te dije y trabajito intermitente, eso. Bien. Así que el año que viene vamos a ver cómo empieza esto, ahí sí, capaz que sí. Está bien. Más allá de lo que es el fútbol, me imagino que también el trabajo de grupo va a ser importante, porque vas a tener un grupo de chicas que va a ser numeroso y que van a estar en un espacio muy reducido. ¿Conoces a la mayoría o por lo menos tenés, qué sé yo, por nombre o las caras o porque son las que ya iban al club, ¿se conocen? La mayoría, te diría que la mitad, un poquito más conozco las demás, ¿no? Así que es una adaptación para todos, sería. ¿Y las edades? ¿Cuáles son las permitidas? ¿Es lo mismo que con las habilitaciones o es más libre? No, vamos a trabajar ahora mayores de 12 años. Bien. Sin límite después. Sí. Quien quiera sumarse puede hacer. Sin límite. La idea, ¿cuántos días a la semana sería? Tres o cuatro.